Yo recuerdo que las manifestaciones por la avenida de la unidad fueron de las primeras manifestaciones a las que yo acudí siendo un querido y contra la voluntad de mi padre, no porque no estuviera de acuerdo en que se hicieran sino porque tenía miedo de que la policía me hiciera daño y la pregunta que quiero hacer es, yo recuerdo que cuando llegábamos al ayuntamiento los cuerpos policiales que habían eran los grises, la policía armada, ¿es así? Sí, sí, sí